En el reloj del fútbol se marca la hora de los humildes. Hola, hola mis bebés del alma. Aquí están las autoridades del deporte. Programa solo para el pueblo. Dale, Caberlaña. Despierta en Ecuador. Despierta, saco de sal. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló qué tal, América? Un gusto saludarlos. Esta es la hora de los humildes. Aquí estamos. Con mi compadre Guachito Sánchez que nos está guaitando. Y el abogado Roberto Barajón, el bajo humilde de Catar. Un placer, muchas gracias amigos. Bienvenidos todos. ¿Qué nos dejó la Copa del Mundo? Es algo fundamental. En primer lugar, alguien que se autoproclamó la reina del mundial o la novia del mundial. No tengo claro aquello. Pero ella nos va a discernir, por favor, la interpretación con la dama. ¡Hola mi querido abogado! Roberto Bonafont, mi Pepito y toda esa gente bella, preciosa y humilde que nos acompaña en este programa. Yo sí soy la verdadera novia de Catar. Yo sí soy la verdadera, la inteligencia en Catar. Yo no ando por ahí con todo al aire que me brinca y cantando los goles como cierta amiguita que fue coronada la novia del mundial. Yo soy la verdadera y única novia del mundial. Con inteligencia, con belleza y con táctica y estrategia. Se nota como una virgen. Sí. Se nota como una virgen. ¿Cómo que se nota? A ver, disculpe señorita, novia del mundial. La virgenidad no se nota. ¿Es o no se es? No se nota, cuando una mujer es muy corrida se nota. ¿Cómo? Yo soy una mujer virgen. ¡Aló, Emir! ¡Aló, Emir! Se nota porque la dejan achacadas. Pero uno como es virgen está pero espléndida. Qué bien, muchas gracias. Bien, ya habló la novia del mundial. Ella se autoproclamó la novia del mundial. Sí, autoproclamó. No, la gente. Y cuidado, y cuidado que se soló la mente al inicio. Al final bailará la verdadera danza del vientre. La danza del vientre. Prepárense. Así que, bueno, mi querido abogado, este programa especial dedicado, yo sí puedo decirlo, no sé, con todo respeto para muchos, pero creo que el triunfo de Argentina es el triunfo de todos los sudamericanos. El triunfo de Messi es el triunfo del fútbol y creo que Messi se merecía todo esto. Así que yo lo celebré y hasta lloré, abogado. Así que, para decirle, le digo la verdad, lloré, se me fueron encima. Es que yo era un argentino más, un argentino más. Pero dejemos ahí el tema. No pasa, bobo. Qué buena, pa' allá, bobo. Oye, bobo, si sabes cuántas camisetas del bobo se vendieron, ¿no? Y ni un dólar me gané, pero no importa. Pero aquí, en Marca 90, aquí en esto es mundial, en esto es fútbol y en los humildes. Basta, señores. Bueno, se vio tan bonito, pero le voy a preguntar un ratito, un ratito. En primer lugar, dice una mezcla a ustedes que Messi, que el sudamericano... A ver, repito. Vea, déjeme terminar. En primer lugar, Argentina muy querida en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, en Bangladesh. El vínculo Messi engancha a toda esta juventud. ¿Por qué el fenómeno Messi? Porque a este chico el fútbol le estaba debiendo algo y el fútbol a la larga todo pone en su lugar, en su sitio. Messi ha sido el mejor jugador de los últimos 10 años, con Cristiano Ronaldo. Pero el nivel de selección siempre se exige más porque Argentina es una selección competitiva. Una selección que para quien habla, a esta altura debe tener cuatro títulos. Cuatro. Claro. Cuatro o cinco. Pero recién lleva tres. Lo otro, perdió finales, pero regaló como caramelo. La final la regaló. Esa de Brasil debió haberla ganado. Messi lover, porque yo catalogo así a las personas que aman mucho a Messi y con muchas causas. Porque nadie vio de esta generación que celebró con Messi, la última generación, a la Argentina del 86. Nadie lo vio. Estoy hablando de argentino a argentino, ¿no? ¿No la vieron? ¿Usted la vio a José María? Sí la vio. Bueno, usted es de nuestra escuela. Usted es maravilloso de mi edad. Entonces, yo la celebré. Ese título yo lo celebré como sudamericano, pero este como que ya no tanto. Porque yo iba a Francia, soy sincero, pero siempre tengo una admiración sobre el fútbol argentino, periodista argentino, que son buenos amigos la mayoría. Pero los Messi lovers desenfocaron tremendamente el asunto. Dicen, bueno, es Argentina y es Messi, se acabó. Usted hubiera visto que allá en Qatar había personas que vinculaban a la Argentina, pero era por Messi. Claro. Era por Messi. Aparte que los simpatizantes de la selección argentina en sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los equipos sí tienen hincha, las selecciones no tienen hincha. Las selecciones se van agregando, pero las selecciones se van agregando. Usted dice, a ver, tú hinchas, ¿qué equipo eres? Le dice, nadie lo ve si soy hincha de la selección de Ecuador. Yo soy de Messi. ¿Sí me expliqué? Yo soy de Messi. Son hinchas de jugadores y los jugadores hacen querer a la patria. Yo soy del bicho. ¿Y usted de quién es hincha, abogado? Yo soy del bicho. ¿Usted de quién es hincha? Yo toda la vida fui hincha platinil. Le decía a José María que me dice, me hace así. Yo toda la vida fui hincha platinil. Yo lo, la única duda que me queda a mí es qué hubiera pasado si los franceses no se hubieran enfermado. Estaban delicaditos de salud. ¡Ah, no! ¿Cómo? Estaban delicaditos de salud. Ok, ganaron, perfecto. Messi lo consiguió, lo aplaudo. No soy mesinática, pero lo aplaudo. No supo, cachillo. Pero Francia no estaba al 100%. A ver, usted es una dama. Disculpen. Pero no se ha sufrido. No, tenían la fiebre del camello, la gripe del camello, del pavo. Yo no sé qué tenían, pero no estaban al 100%. Mucha envidia. Yo quisiera saber qué hubiera pasado si hubieran estado como la Francia que nosotros hemos estado acostumbrados a ver. Por algo fueron campeones del Mundial pasado, Pepita. Aló. Bueno. Aló. 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 Sí. ¿Sabe qué? Vamos con la primera nota mundialista. Vamos con los fracasos del Mundial. ¿Cuáles fueron los fracasos? Veamos a continuación. Los Mundiales tienen fracasos. Pero la Alemania, Bélgica y España resonó a nivel planetario. Para Hans y Flick, el grupo E terminó siendo el de la muerte. Los germanos fueron golpeados de entrada por Japón. Ante España, igualaron uno por uno. Y en la última jornada, el triunfo ante Costa Rica no les alcanzó. Los alemanes se fueron eliminados una vez más en la fase de grupos. Bélgica, de Lukaku, de Bruyne y Martínez también volvieron a casa anticipadamente. Vivieron las consecuencias de un camerino roto. Falta de definición. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! Estos muchachos jugaron como la belga. Estos muchachos no parecían de Bélgica. Y los chavales de Luis Enrique quizá tengan otra oportunidad en el futuro. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Pero se regresaron a casa en octavos de final. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Alemania, Bélgica y España decepcionaron en Catar. ¿Está de acuerdo, abogado, Alemania, Bélgica y España los fracasos del Mundial? Sí. A ver, comencemos con España. Ya. Directo voy a hacer. ¿Qué le pasó a Luis Enrique? En primer lugar, nadie juega posesión de pelota al 74%. En segundo lugar, un equipo que los córner los cobra cortos, que no tiene trabajo de pelota quieta. Lo otro, los pases cortos, cortos, intrascendentes. Ellos míos se aburrían de tanto tocar la pelota en lugares donde no tenían profundidad. La ubicación del chico Daniel terminaron confundiendo. Rodri también. Debe ser uno de los mejores centrales del mundo, Rodri, pero confundido. Ferran Torres en el último partido perdió 18 balones. Asensio de falso 9 nunca funcionó, porque ese chico juega por fuera. Y Williams, que hay que darle la pelota corriendo, que es un gambeteador del técnico, lo pone y después lo saca. Una confusión tremenda, amarga. España no puede seguir jugando así, porque lo de Sudáfrica para muchos fue un campanazo. Para otros, la escuela, pero tenían jugadores para hacer fútbol, que era la base de Guardiola en el Barcelona. Pero de ahí en adelante ellos no han tenido esa clase de idea futbolística. Luis Enrique quiso inventar no sé qué. Lo otro, y ojo, por eso se fue, porque hay un fracaso terrible de la selección, no pueden seguir jugando así. Porque en esta Copa del Mundo ya no se acostumbra a tener mucho tiempo la pelota, sino ser más efectivo, por el momento más atlético, efectivo, buen pase y buena técnica para el desarrollo de la siguiente jugada. Abogado, pero el fracaso de España directamente es por culpa de Luis Enrique, o porque no tiene los jugadores para poder demostrar, porque no tiene el doy de la jugada. Yo te contesto eso. No hay jugadores con experiencia china, no sé qué diga el abogado. A ver, en primer lugar, ¿quién usted convocaría, a Rodri o a Ramos? Yo a Ramos. Pero si Rodri quedó uno de los mejores, del central, del mundial. Bueno, pero le faltó experiencia en el momento decisivo para mí. O sea, yo hablo de la experiencia. A ver, el equipo español es como Brasil, encantan hasta los últimos 75 metros. Ya de ahí en adelante no tienen gol. Ese es un problema. Ah, no, pero goleó en la primera jornada que Costa Rica. Eso fue mentira. El fútbol tiene bastantes mentiras y resultados engañosos. Brasil le encantaba también hasta los últimos 75 metros. De ahí en adelante le costaba hacer gol. ¿Cuántas goleadas pegó Brasil? ¿Cuántas goleadas pegó Brasil? Claro. Y estos equipos que hacen buena posesión. Brasil hace casi lo mismo que España, pero con más ritmo. Y Paquetá fue el gran fracaso y todo fue un gran fracaso de los brasileños. Porque si los brasileños no llegan a la final son fracasos. Solo para bailar TikTok quedó Paquetá. Pero TikTok España no tiene gol. No tiene gol. Y cuando entraba Morata, que tampoco ha sido un éxito Morata en la selección española, Morata en algo le cubría la ausencia. Pero Asensio de falso 9 no funciona. Esto no es... A ver, cuando un técnico no sabe dónde poner los jugadores, termina ubicándolos de falso 9 o de falso extremo. Los jugadores en categoría necesitan esta Copa del Mundo, tener el nombre propio y definir en lugares donde puede causar daño al adversario. Pero Asensio es un buen jugador. Yo no estoy diciendo que sea mal jugador. Estoy diciendo que fue un fracaso como falso 9. O sea, él juega delante, o sea, en el frente al ataque. Hablemos un favor. Pero en el... No, lo ubicaron de 9. Claro, por eso. Asensio juega como un delantero. Pero hace falta el 9. Pero es que él jugó de 9. Él jugó de Morata. Entonces perdió. Por eso le estoy diciendo que hay un equipo que no tiene gol. Entraba Morata y hacía goles. ¿Cuántos goles hizo Asensio? Revise. Ninguno. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no hace ningún gol y quiere llegar a la final de la Copa del Mundo, imposible. ¿Cuántos goles hace Ferran Torres? Ninguno. ¿Y cuál es Dani? Y Rodri. Hicieron un gol colectivo ante Costa Rica. Pero ahí no aparecieron más. Porque el rival le dio unas facilidades tremendas. Pero ellos tienen que cambiar la manera de jugar de lo contrario. El técnico que llegue no es el técnico esto. ¿Los 7 goles que marcó España fueron un engaño, abogado? Sí, sí, sí. Hay partidos que son azarosos. Y que una pelota le golpea en el palo y no entra. Bueno, el arquero taja todos los penales. El otro se revaluó el portero y gol. Claro. Es que este fue el Mundial de las Sorpresas, abogado. Varios se quedaron injustamente. Para mí, injustamente. ¿Cómo cuál? Entre ellos, Brasil. ¿Qué injusto? Brasil se quedó injustamente. Brasil por ambicioso. Pero esa es otra sección que tenemos. Brasil por ambicioso. Ya vamos más allá. Y ellos tenían que cerrar el partido después del 1-0. Sí, ahora, Alemania, abogado, la gente escribe. ¿Por qué Alemania se queda? Si nos tenía acostumbrados a otras cosas. Porque fueron a hacer política. ¿Fueron a hacer política? Fueron a hacer política a indisponer a la FIFA. Si usted no está de acuerdo con el reglamento de la FIFA, que sea corrupto, que no sea corrupto, y esa es otra cosa. Pero usted tiene que ir a jugar fútbol, no hacer política. A un Mundial, cuando se va a hacer política, le ocurre lo de Alemania. No haga política. ¿Por qué se presta? ¿Por qué no siguen haciendo política los jugadores alemanes ahorita? Claro. Se le ha terminado el cual. Abogado, fracasó rotundamente entonces Alemania. ¿Se convierte en la peor decepción de este Mundial? Y no es el primer Mundial. Revisa los otros. Este fue el peor. Se los han despachado, pero rapidito. Eso tiene que revisar. Ellos tienen grandes entrenadores. El entrenador es muy bueno. Es muy buen entrenador. Pero los jugadores, yo no los veo. Están muy livianitos. Aparte es que ni se mostraron, porque se fueron rapidito. Pepe, abogado, el peor técnico. El peor técnico de este Mundial. Para mí el Tata. Para mí el Tata Martino. Porque tenía todo. Porque eso de que te critiquen, eso de que te digan que no sirves para dirigir. Pero conociendo la capacidad, se dejó de llevar por la prensa. Se dejó de llevar. Para mí, para mí el técnico fracasado de este Mundial que terminó se llama Tata Martino. Abogado, la gente dice Bélgica valió belga. La gente, la gente, la gente dice. Yo leo nomás. Yo leo nomás. Después contesta abogado a propósito. Saluditos. Sección de saludos. Aló. Mi barrio, donde crecí. Ahí en el barrio de Garay, Guancabilca. Víctor Hugo Auriones. Ayacucho. Un abrazo a Luisito Belgado. También para Rufo. Saludos en la 16. Argentina. Celebraron a lo grande. El campeonato mundial. Alberto Revelo. El Taku Taku. Te mando un abrazo. Mi querido Albertito. Juanito Orellana. También está en sintonía. En Colombia, la 29, en la esquina, los mejores accesorios. Dice, bueno. Ok, mi querido Juanito. También saludo. Acá, un pequeño túmbelo. Dice, papá Noel habrá llegado. Habrá llegado hoy, esta noche. Papá Noel llega con los regalitos. Así que, ponte 11. Mándate los pavos. Mándate los pavos. Que hay poche nomás en la mesa. Saludos para la gente de los Seibos que está en sintonía. Un besito para la familia Morán que nos escucha. También la pochi. No puede faltar. La pochi. La pochi. Pochi, el pochi. Pásamelo. Pochicito nos escucha también por aquí. No, pero sí conozco uno que le decían la pochi. La pochi. Doña de una barrita. Ah, mire eso. También por aquí no sé. Yo conozco a la pochi por la piscina olímpica. Y era una loca, por si acaso. Por eso, por la piscina olímpica. Por aquí más saludos para la gente del Guasmo Sur que está en sintonía. Un besito para la gente. No se olvide hacer su capture, tomar su foto aquí en Marca 90. Y etiquetarnos en Instagram, arroba Marca 90, que a los oyentes y los televidentes más fieles van a participar por muchas sorpresas y muchos regalitos. Bueno, así que etiquétanos. Tómate un selfie. ¡Gobo! En Instagram y te vas a ganar un premio para celebrar la noche buena. A ver, aquí está la modelo. La novia del mundial. La verdadera novia del mundial. A ver, tómeme ahí. Pose. Ahí está. Ya. Ya. Ok. Ahí está. Bueno, rapidito esto. Hoy sábado de correr porque esta noche es noche. Buena mañana, Navidad. ¿Quiénes fueron los peores jugadores? Vamos a ver la nota y luego lo analizamos aquí en la hora de los humildes. ¡Cállate! Hay jugadores que reprobaron en Qatar 2022. Sí, como si estas cosas pasaran. Romelu Lukaku es uno de los apuntados. Su falta de gol en momentos importantes terminó perjudicando a Bélgica en la Copa del Mundo. Pajarito Valverde en su club es libre y vuela sin problemas. En el mundial estuvo enjaulado. A pesar de que jugó los tres partidos de Uruguay, no logró marcar diferencias. Y Paquetá llegó con fútbol y bastantes bailes. Pero en Qatar no le alcanzó para llegar al séptimo partido. Su poca marca en la zona medular complicó el trabajo de Casemiro. Joga por dentro a Leomir. ¡Opa! ¡Ya va! ¡Ahí Leomir! Lukaku, Valverde y Paquetá. Los fracasos de Qatar 2022. ¡Aló! ¡Aló! Abogado, los fracasos. Analicemos. A ver. ¿Por qué, abogado, Lukaku falló de esa manera? ¿Tanto? Por una razón. Muy errativo. En esta Copa del Mundo, los nueve que llegaron son nueve funcionales. Giroud, que jugó la final lesionado, golpeado y también con la fiel del camello. Pero el resto, ese fue un partido malo para el técnico, lo sacó. Juega así, vea. Entra, sale, va por la izquierda, va por la derecha. El mejor ejemplo de un nueve fue Álvarez. El de Argentina, fantástico. Nueve funcional. Lloris, Álvarez y ocasionalmente cuando sacan a uno de los extremos, lo sacan en Francia, lo van poniendo a quién? A Mbappé de nueve, ocasional. Pero él no es un nueve. Pero nueve que se vio en la Copa del Mundo es funcional. Y Lukaku se perdió los goles frente a la portería por falta de paciencia. Muy errático. Porque si un delantero no tiene paciencia, no es delantero. El delantero tiene que tomarse un segundo. Él, ¿para qué? Para dibujar la jugada o la mejor definición, colocar la pelota. Los que colocan la pelota son los delanteros más temibles. Y Lukaku, una lástima. Esa selección belga se peleaban entre ellos totalmente. De Aguilín andaba por un lado, Cázar por otro lado. De Cázar vivían enamorados de las gambetitas, las gambetitas. Abogado, eso pudo ser también por egoísmo. De pronto, por querer lucir. Y no un juego colectivo, sino uno solo quiere lucir y no comparte el gol. El gol es colectivo. Eso. El gol es colectivo. A veces cuando quiere atropellarse a alguien, la ansiedad lo mata. La ansiedad es el veneno del fútbol. Y Lukaku estuvo terrible. El otro es Paquetá. Paquetá es un interior sobre el derecho. Los primeros partidos no eran tan malos. Pero él dependía mucho del resto de compañeros. Pero fue un fracaso después entregando pelota. Al final, creo que se fueron de bruces. En partidos donde ellos tenían que definir y no ir a los penales. Porque de técnico no creo que nadie quiera ir a los penales. Salvo que tenga un arquero lleno de confianza como el de Argentina. Pero terrible fracaso. El otro era Valverde. ¿Usted cree que a Lukaku le faltó marca, abogado? Yo creo que le faltó tranquilidad. Tranquilidad. Todos jugaban con una ansiedad terrible. Valverde. Valverde también es otro. Sí, el uruguayo. El uruguayo. El uruguayo, Valverde. Pero yo le digo una cosa. El más cotizado, hablando de Lukaku, de Valverde. Que ya lo fijaban como iba a ser el más grande de América. El más grande de todo. Mejor que Forlán, que Morena. ¿En serio? Sí, se hablaba mucho. Pero yo creo que el más fracasado para mí fue Paquetá. Paquetá, claro. No sé si el nombre lo acomoda. De Paquete a Paquetá, abogado. Para mí. Yo no sé. Yo lo que puedo decir es eso de Paquetá. Paquetá para mí fue el más fracasado de todos. A ver. A ver. A ver, chinita. A ver, dale, chinita. Ahí, ve. Aquí viene la reina del mundial. La verdadera reina. A ver. A ver. Así. Háganla, háganla. Yo le sigo, yo le sigo. A ver. Ahora todo para conquistarla. Lo hizo ahí. Oiga. Esta Navidad hay que celebrarlo. Si saben cómo hay que celebrarlo. Con el mejor whisky. Grants. Ya. Ya lo saben. Vamos. Vamos a un corte. Grants y produanto. Gracias por estar en la hora de los unidos. Grants. Together we make it. Nuestro partido más importante puede ser el último. Tal vez no lo sepas, pero este partido ya comenzó. Y lo estamos perdiendo por goleada. La deforestación del Amazonas bate récords y se multiplica por cinco desde inicios del año. Se terminaron los recursos naturales del mundo disponibles para todo el año. Te invitamos a ganar el partido más importante. El que jugamos en pro del planeta. Te necesitamos en la defensa. Todavía podemos ganar. Porque si no lo hacemos, no habrá un mañana. No habrá otro partido. Porque no tendremos. Al mundo. Al mundo. Al mundo. Ingresa a elpartidomasimportante.com. ProduBanco. En pro de ti. Camas y caballeros, miren con quién me encuentro. Pueden ir cualquiera. O hacer oficial la llegada de Fernando León al club SportML. Y si había algunas inconsistencias arbitrales. Hubo horrores. Sí, señores. Estos guardametas serán recordados por mucho tiempo. Bono fue una de las figuras que tuvo Marruecos en Qatar 2022. Recibió cinco goles en siete partidos jugados. Siendo clave en la tanda de penales ante España. Hay algo que este joven no haga bien. Lloris una vez más jugó la final de un mundial. El arquero francés destacó en Qatar. Siendo el mayor atajador de la copa con 17 paradas. Y Emiliano Martínez, genio y figura en la portería de Argentina. ¡Huele a historia! Se llevó el guante de oro por ser el mejor de todo el campeonato. Jugada maravillosa. Y también la Copa del Mundo. Nada más y nada menos. ¡Bueno! Ahí está, señores. Un abrazo en mi guasmo querido. En la tanda. Y juégatela por Guayaquil. Ya sabes, mi personal. La rica fritada del guasmo. La chala también. Ahí en la chala. En Montesinaí. Así que saluda a la gente. Mi pueblo, mi gente que necesita. A la rica picha. Por eso te digo, juégatela. ¡Juégatela! Abogado, para usted, ¿cuáles han sido los tres mejores arqueros? ¿Estás de acuerdo con esta pequeña nota de Martínez, de Lloris? Más que nada, ¿cómo lo pueden elegir? Si los tres están súper parejitos, ¿cómo se elige el partido? De verdad. Los tres eran muy parejos. Los tres eran muy parejos. A ver, estaba entre Bono, Lloris y el Dibu Díaz. Del Dibu Martínez. Dibu Martínez. Pero lo que define es la final. Lo que define es la final. Porque la atajada que le hace Martínez a Colo fue fantástica. Eso lo define a él como el mejor. Aparte, Lloris había tenido tres atajadas brillantes. Lo que ellos califican como atajada brillante. Porque tiene un cuerpo selecto de entrenadores. Y la atajada brillante de Martínez contra Colo lo pone como el mejor. Y fue el mejor. Contra los australianos ellos iban con todo. Y ese guantazo que pega lo salvó a la Argentina. Después a los penales. Si Argentina está en la final, no solamente es por Messi, por Martínez. Después en los penales fue el ergo entre Holanda, Países Bajos. Abogado, es permitido. El dueño del mundo, perdóname China, ya que tocaba el tema abogado. O sea, sin desmerecer, yo he dicho, no me voy a contradecir. Ganó Argentina, ganó América, ganó Messi, ganó el fútbol, ganó Messi. Todos los galardones se lleva el éxito total. Pero esa jugada en el 119 que saca el Dibu Martínez prácticamente. Ay, yo dije, se terminó esto. Van a penales y en los penales, ahí está el campeón. Sí, y fue maravilloso. Lo que no pudo hacer cuando el remate de Facundo, que se le viene encima la pelota y Messi le remata sobre la marcha, encima, el gol de Messi. Sí, claro. Chispa, yo dije, y después le ataja el arquero de Martínez. ¿Es permitido eso que hace el Dibu? Que antes de atajar un penal les habla y les dice, vas a errarla, que no sé qué, que vas a ver, que te la van a meter, que no sé qué, que vas a fallarla, bobo, que no sé qué. ¿Es permitido eso? ¿Por qué te desconcentran esas cosas dentro del campo? La FIFA no prohíbe que uno hable. No prohíbe que uno hable. ¿Y por qué le permitieron todo eso? Es un provocador. Mire, escucha, escucha, escucha. Ahí está. Escúchame, si yo, a ver, como hincha, a mí me molesta. Como hincha. Como directivo, si fuera directivo, también me molestara. Pero como entrenador, a mí me gusta. Si yo estoy dirigiendo un equipo y tengo al Dibu Martín a los penales, las armas que reluce quizás no le guste a la gente, pero si juega a mi favor, yo le digo, maravilloso. ¿Estamos claros? Entonces, todo depende de acuerdo a la moral con que el vidrio, con que metas tú el tema. Dibu Martínez, se atajara en la selección de Ecuador y haría todo esto y hubiera atajado el penal a Senegal, que estuvieramos diciendo, bien, que viva, lindo. Porque el hombre, estas acciones son marginales, muy barrio-bajera, jugar con la psicología del adversario, lo que usted quiera. Ejemplo positivo o negativo. Está la pregunta, abogado. Perdóneme, vamos a ganarle tiempo. Estoy diciendo, estoy diciendo una cosa, facilísimo. Que si yo soy técnico y lo tengo ahí, de arquero, y voy a los penales, no me importa lo que haga, con tal que me los atajen. Porque el resultado maneja opinión al final. No voy a ponerle muy... ¿De qué sirve que me ponga? Tengo un arquero. Los arqueros, en primer lugar, no son ruidosos, son serios. Claro. Los arqueros no son ruidosos, son mucha seriedad, mucho acartonamiento. Ni hablan los arqueros. Este habla, habla, me da cuenta. Los colombianos los maridos también a Copa América. Moralmente, creo que no. Para mí, no me agrada. Pero se atajan en la selección de Ecuador y fuéramos a la final con esta clase de arquero. No me agrada tampoco. No me agrada porque está jugando mucho con la psicología. Calladito. No le desagrado. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es atajar y hacer su labor de arquero. Eso de andar diciendo, debería ser prohibido. Debería ser prohibido eso. Bueno, le sacaron la tarjeta amarilla. Me parece perfecto. Cuando iba con Chomelí, le sacaron la tarjeta amarilla. Pero creo que no fue por hablar. Fue por otra, fue por ir a encarar. Sí, como por ir a encarar y todo. Pero es el teatro que hacen. Ahora, eso en la cancha es bien visto. Para muchos, mal visto para otros. Pero eso fuera de la cancha es mal visto. Depende. Si usted está adentro de la cancha y usted lo tiene a Martínez de arquero y con eso le hace ganar, ¿qué hace usted? Voy a aplaudir, voy a estar feliz. Pero como espectadora no se ve bien. Me preguntan por acá. Quiero la opinión de Bono. Aquí me pregunta Antonio, Mario y aquí. Muy bien, ahí va. Atente que esto queda grabadito. Esta Copa del Mundo es la Copa del Mundo de los Arqueros. Y se lo dije a José María, nuestro productor y director. ¿Por qué? Me dijo. Porque en primer lugar los arqueros van del metro 90 para arriba. Metro 90 a dos metros. Con el cuerpo, un arquero gigante te tapa todo el ángulo de tiro. Lo otro, bloquean con todo el cuerpo. ¿Qué es bloquear con todo el cuerpo? Usted se ha dado cuenta que hay nueves que cabecean con todo el cuerpo. ¿Cómo es cabecear con todo el cuerpo? Que vienen las pelotas y hacen así. Claro. Con todo el cuerpo. Hacen un movimiento. Cambia de otro que solo giro de cuello, pin adentro. ¿Está claro? Bueno, está clarísimo, ¿no? Hasta para que una mamá de casa interprete. Lo otro, los arqueros, que no son tan grandotes, tan grandotes como Bono, pero es altote Bono también, pero no es dos metros y pico, es rápido de piernas. Rápido de piernas. Y cuando un arquero es rápido de piernas, va a achicar. Todos los arqueros jugaron de tres metros, raya de gol, para adelante. Todos jugaron así. Tres metros, raya de gol. Como son grandotes, les matan de enboquillada y se tiran para el tirabuzón, lo que se llama, y alejan la pelota de peligro. Lo otro, el arquero que no achica es el arquero que es frágil de piernas. Todos los arqueros en esta Copa del Mundo, todos estos achicaron, son rapidísimos de piernas. Saben bloquear el arco, saben salir a achicar contra la pelota y algo fundamental, son atajas penales. Claro. Bono ataja penal. Bono. Porque esta Copa del Mundo... Pero está de acuerdo que son los tres. Los arqueros atajaron el doble de los penales que en Rusia. Ya. Este fue el mundial de los arqueros. Estos arqueros salieron con el reglamento acá, vean, memorizados. Ni uno se confundió discutiendo de las jueces cosas que no eran. Lo otro, atléticamente son poderosísimos los porteros. Lo otro, manejan bien el achique. Lo otro, son rápidos de piernas. Y saben cuándo quedarse. Cuando salen a achicar van en serio. Y bloqueador de penales y otra. No les hacían goles de afuera, aunque pocos remates de afuera en esta Copa del Mundo. No hubo remates de la rescanía, de 35 metros, ni de lanzamiento libre. Casi no se utilizó la pelota parada que eso perjudica a los arqueros porque no ven algunos la salida de la pelota. Abogado, esos son los puntos de los arqueros. ¿Por qué entonces lo pondríamos a Lloris entre los mejores? ¿La experiencia? ¿La seguridad? Atajó tres de gol en la final. En la final atajó tres de gol. ¿Solo por eso? Sí. ¿Y de ahí el proceso del mundial? También era bueno. La experiencia, claro. Era bueno. Lo que pasa es que siempre se elige al del campeón. Es verdad. El campeón atajó ellos tres, dos. Uno desviado, el otro lo atajó. Claro, él fue. Polo y Xoameni. Ya. Pero fue fundamental. A ver, Martín es fundamental ante Australia, ante Países Bajos y en la final. En la final, claro. Él lleva al equipo a la final. Yo también lo creo. Él lleva a la final porque es un malcredite y todo lo que quiera, pero ya déjelo eso. A un lado, pero como atajador era un arquero líbero y un arquero líder, líder. Te hablaba, te contestaba, te chocaba con todo el mundo, te desmoralizaba y eso es bueno. Habrá gente que dice no, que estos argentinos son bocones, pero también es esa idea. Con esto se ganan los partidos. No crees que Bappé cuando hizo el gol, ¿qué crees que le dijo a Messi? Así le hizo. Ajá, claro. ¿Qué crees que le hizo? No, está bien. Pero es porque los argentinos son burlones. Tuvo que haber existido alguna burla previa a esto. Sí, sí, a ver. Muy burlones igual. Vea, yo hay algo que yo admiro los argentinos porque quedaron campeones del mundo. Yo tengo amigos, muchos amigos que son, los conozco, crecí con ellos en la mayor parte y a veces se inventan enemigos. Necesitan siempre estar en confrontación. Se inventan enemigos. No tienen enemigos y se los inventan. Necesitan siempre estar en confrontación. Creo que ante los holandeses los boquillaron bastante ellos. Cuando entra Weehorse, ahí les hizo dos goles. Por eso es la bronca de Messi con él. Claro, pues ese es el que le hizo los dos goles. Claro, claro, claro. Y cuando te empatan el partido se ve el temperamento de los muchachos de la Luis Celeste que no arrugaron. Porque cuando te empatan el partido siempre los cuadros comienzan en caída. ¿Se acuerdan? Sí, es verdad. Aquí en el fútbol ecuatoriano estamos acostumbrados a que este 2-0, 2-1, 2-2 y te terminan ganando. ¿O no? Te dan buenos resultados. Y lo llama intolerancia a la frustración. Usted lo ha dicho, ¿verdad? Intolerancia a la frustración es que te hacen un gol. Bueno, vamos a recomponer la figura, señores. No nos pueden ganar esto. Va a la 2-2. No, 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 no. Le hicieron dos goles en dos minutos. En dos minutos. Dos minutos veinte segundos para ser exactos. Argentina, yo creo que en el momento en que jugaban 60 minutos y vino un bajón de Messi porque Messi giraba todo sobre él. Tenía dos escuderos, Macalister y Depor. Los argentinos querían hacer partido largo. Es que también yo creo, abogado, Escaloni se equivoca. Lo saca Di María y juega a sostener el partido. No te puedes confiar de Francia. ¿Quién crees que está jugando? Está justo el campeonato. Aló, un momentito. Está al aire, está al aire. Esta nota es táctica, lo que usted acaba de decir. Me ha grabado. Es súper importante, súper importante. Lo saca Di María y le crece Francia, se adueña la pelota. ¿Por qué? ¿Cómo jugaba Di María? Di María jugaba acá, ¿no es cierto? Sí. Estoy mirando. La izquierda, la izquierda. Estoy mirando. Esta es la izquierda. Tenía que tomarlo de Embalé y Conde, por esta zona. Y Di María hacía este movimiento, de aquí, de aquí al medio del área. Pinsaba el área. Terminan haciéndole un penal a él y el gol, así. Así jugaba Di María. Sí, sí. Así. Pero lo meten a Acuña y Acuña juega así. Claro. Así juega Acuña. Aquí, vertical, sobre la banda. En cambio, Di María hacía así. Buscaba el área. Claro. Buscaba el área. Entonces, cuando Di María tenía la pelota, y eso quedó muy bueno, porque ese es un tremendo jugador. ¿Qué ganaba Argentina? A lo ancho, ganaba 30 metros de ancho. Porque nadie lo podía, arrancaba de aquí y terminaba en el área. 30 metros de ancho ganaba. Y se volvía loco de Embele, con un D y el central. Claro. Pero cuando Acuña sale del partido, ya no había este movimiento de Argentina. La amplitud del campo lo ganaba Argentina con Di María. Y la respuesta fue penal y gol. ¿Qué hace Acuña? Solamente sobre la banda. Entonces, ¿qué hace Francia? Dice, ya no hay quien nos haga esto. Entonces, muchachos, los cuatro, vamos al frente. Y ahí entra. Recuperaron esos 30 metros perdidos, ¿está claro? Por eso es que Francia comienza a sostener la pelota. Ese fue el truco del partido. En el momento que Di María ya no le hacía esa diagonal hacia el área, un jugador veloz, y lo meten a Acuña. Acuña no hace eso. Acuña es lateral, lateral, pegado a la raya, a la raya. Entonces, ya los franceses, vamos, muchachos. Pues los tenía locos. Así es. Abogados, qué bien, más abogados, los felicito. Saludamos a un Acni. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí. Saluditos. ¿Sabe quién me llamó? Abogados. Lo envía a felicitarla, María Augusta. ¡Ay, la jefa! Ella es fanática de Los Humildes también. Salúdenme a los abogados, a la china. Sí, señor, este es un pequeño tube de Sport B también, que se va a sumar al programa de Los Humildes. Así que un saludo. Y no solamente, y no solamente, saluden el Guasmo. A ver, saludo a la isla trinitaria, para Mucholote, la gente que está en Mucholote, José María, para Juanito Ocaña, está saludando para Eduardo, Eduardo Quijique, Eduardoito. También saludo a los aniñados del Tenis Club, también que están mirando, mientras estaban jugando tenis, algunos aniñaditos están mirando la obra de Los Humildes. No sabes ni qué es. Saludo para Matute, que está en sintonía. ¿Cómo? Matute. Matute está en sintonía. Macarena y Nicole. Un besito para esas hermosas, a la gente de la Aurora, que nos está sintonizando. ¿Qué ya tiene otro hijo? Aurora. Qué rápido, ¿no? Ya tiene otro. Qué bestia, uno se va. Bueno, abogado, ganándole tiempo al tiempo a Los Humildes, nada más unos saluditos. Vamos a analizar cuáles son los tres mejores jugadores. ¿Tenemos nota? ¿La rodamos? ¿La picamos? ¿Aquí está? Los Humildes con los tres mejores jugadores del Mundial. Jugar una Copa del Mundo es el sueño de todo futbolista. Son hermosas. Son hermosas. Pero brillar en una tiene un valor incalculable. ¡Sí! En Qatar 2022, una de las más altas calificaciones se la llevó Antoine Griezmann. No solo porque llegó al partido final, sino que se convirtió en un jugador determinante tácticamente. Realizó 285 pases, tres asistencias y remató cinco veces a la portería. ¡Es hermosa! Kilian Mbappé no deja de sorprender. Donatello convirtió ocho goles, 25 regates, 200 pases, 21 remates, números de un digno botín de oro. Lionel Messi a sus 35 años cumplió su sueño. ¿Qué mirás, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Ganó la Copa del Mundo en su quinto Mundial, siendo el referente de su país. Marcó siete goles, hizo 15 regates, ejecutó 347 pases y remató 29 veces. Ellos tres fueron los mejores de Qatar 2022. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí lo quiero coger. ¿Cuál es el orden? Yo le decía que el duelo de Francia con Argentina no era Mbappé-Messi, el duelo era Griezmann-Messi. Claro. Miren la cantidad de pases, tres pases gol, dos se lo hizo a Giroud, dos lo hizo a Giroud, Griezmann. Claro, Griezmann tiene 285 pases realizados, tres asistencias de gol, de gol. y cinco remates. ¿Por qué decía esto? Porque en el momento que Argentina tapa bien a Griezmann se acabó, se acabó Francia. Cuando lo sacan a Griezmann comienza otro partido. Es otro partido. ¿Verdad? Cuando va el primer gol de penal de Francia es otro partido que comienza. Es verdad. Cuando entra Coman, Colo, Turán, es otro partido. Porque Griezmann lo borraron. Estaba enfermo de COVID también, por si acaso. Después del tiempo le van a decir que sí. Por eso yo le digo, abogado, ¿qué hubiera pasado si Francia hubiera estado al 100%? ¿No enfermita? ¿Sabe quién lo tomó? Lo tomó Fernández. Le hacía superioridad numérica a Fernández. Y otro error, escúcheme. ¿Cuáles eran los contencidos de Francia en esa final? ¿Quiénes eran los contencidos de Francia? Choumeny. Choumeny. Rabiot, que también estaba enfermo. Estaba enfermo también. Choumeny, Rabiot. Y Griezmann se quedaba muy arriba. Si Griezmann iba contra Fernández, que esa era su marca, estos se hubieran nivelado. Eran 3-3. Pero Francia hacía con dos. Claro. Con Rabiot y Choumeny. Choumeny. Solamente con Choumeny y con Rabiot. Que estaba enfermo. Mientras que los argentinos en esa zona tenían a tres. McAllister. ¿Quién más? De Paul. De Paul Fernández. Y Fernández. Tenían tres. Eran tres. Le ganaron la zona de la mitad de la cancha. Cosa que... Pero ¿por qué no suma a esa mitad de la cancha a Griezmann? Estaba muy colgado arriba a Griezmann. Demasiado quieto. Si le hubiera igualado la mitad de la cancha a McAllister, a Fernández y a De Paul, tres contra tres. ¿Con quiénes? Con Rabiot, con Choumeny y con Griezmann hubiera sido otro cantar. Pero no tenía fuella Griezmann para ir y volver como en otros partidos si lo hizo. Es que estaban enfermos. Y allí perdido comenzó a perder Francia. Estaban enfermos, abogados. Giroud también estaba enfermo. Y Giroud fue pieza clave en este Mundial para Francia. Estaban enfermos, no estuvieron al 100%. Creo que el partido hubiera sido otra cosa si Francia hubiera tenido... Pero que usted es francesa. No, no es que sea francesa, pero... Usted estaba por Francia. Pero es que estaban enfermos. Me pareció un poco injusto. No entiendo. Creo que se tuvo que tener un mejor cuidado a los franceses porque un partido tan importante deben de llegar al 100%, cuidarlos para esta clase de partidos. Argentina metió estos primeros goles creo que tranquilo porque Francia no estaban bien. No estaban bien futbolísticamente. Hay que decir las cosas como son. Ganó Argentina, le aplaudo a Argentina, Messi ganó su primer Mundial. Había mucha emoción, mucha... Ay, que Messi se hizo... Hasta la serie de Messi en Netflix diciendo que iba a ganar, que no sé... Había algo muy emotivo se jugó en el Mundial. ¿Para quién? Usted a propósito que está conversando, dialogando con mi pueblo, con mi gente. ¿Quién fue el mejor, mi querida China, para usted? ¿Quién fue? Francia y Argentina, me habla. No, no, del Mundial. Hablo del Mundial, el resumen del Mundial. ¿Quién fue el mejor jugador? Para mí Mbappé, yo no me dejo llevar por lo emocional. Para mí el mejor jugador es Mbappé, es el ganador de la bota de oro. Pero se deja llevar por guapesa. No, me dejo llevar no por guapés, no, si ese hombre no me parece guapo. ¿Quién es más guapo, Messi o Mbappé? No, no son mis gustos, no son mis gustos ninguno de los dos. Más guapo es mi abogado Roberto Bonafont. O sea que se queda con su abogado. Me quedo con el abogado, él es más guapo, pero sí creo que para mí tácticamente, para mí me gusta lo de Mbappé. A ver, es que no porque ganó la Copa del Mundo y no porque ganó el partido final, pero creo que si hacemos un análisis, Messi es considerado el hombre récord, el hombre de los Mundiales, tiene más partido que es Lothar Matthews, con mayor asistencia, mayores goles, lo sobrepasó a Gabriel Omar Batistuta entre los goleadores históricos de Argentina, por encima de otros más que si los nombramos nos vamos a terminar el programa. Yo creo que Mbappé es el futuro en este instante. Mbappé, ese es el futuro de lo que se viene en el fútbol. Sí, totalmente. Ese es el futuro. Es una pendejada. Pero el mejor jugador. No pongas ese a mi amigo, Vito. Él es de los pelucones. Este es el programa. Cállate, Orgiero. Este es el programa de los Mundiales, Este es el programa. A ver, sáqueme ese audio, por favor. Sáqueme ese audio. No lo quiero escuchar más. Por favor. A ver, déjeme ese audio, si no lo multo. Cuidadito. A ver, yo lo que quiero decir, no por quedar bien con los argentinos, con Messi, me trataron muy bien, la gente que compartimos en el estadio, en el vestuario, en la zona mixta, sobre el final, conversamos, al final, me tomé una foto con Macaya Marquez, me tomé una foto con toda la gente de DirecTV, todos los que estuvieron ahí en el estadio. Sí, señor, que estuvimos presentes viendo la final. No es lo mismo ver la final en vivo que por televisión. Pero me quedo con Messi. En mi opinión personal, Messi es el mejor jugador hoy. del planeta. ¿Ya? O sea, Messi hoy es el mejor jugador del planeta. Lo de Mbappé es el futuro. Ya, ya. Cumplió recién 24 años. A propósito, ayer había cumplido el día 22, sus 24 años de edad. No pudo celebrar el triunfo a Mbappé, pero sí le celebró Lionel Messi y más de muchos millones de argentinos. Vamos a la pausa, señores. Vamos a seguir conversando del tema de los mejores. Mbappé no celebró. ¿Cómo? Mbappé. ¿Por qué no ganó? Mbappé no celebró porque quedó segundo. Claro, cogió la bota de oro y... Pero de este tema vamos a seguir conversando porque esta noche es noche buena, mañana es Navidad y hay que celebrarlo. ¿Cómo celebramos? Con el mejor. ¿Cuál es el mejor? Aquí está. Nuestro partido más importante puede ser el último. Tal vez no lo sepas, pero este partido ya comenzó. Y lo estamos perdiendo por goleada. La deforestación del Amazonas bate récords y se multiplica por cinco desde inicios del año. Se terminaron los recursos naturales del mundo disponibles para todo el año. Te invitamos a ganar el partido más importante. El que jugamos en pro del planeta. Te necesitamos en la defensa. Todavía podemos ganar. Porque si no lo hacemos, no habrá un mañana. No habrá otro partido. Porque no tendremos... Al mundo. Al mundo. Al mundo. Ingresa a elpartidomasimportante.com ProduBanco. En pro de ti. Together we make it. ¿Cómo le va a bajar el nivel del fútbol en el cuatro de los y va a quitar? Después de Galíndez ese jugador era fiesta. Esto es nuestro fútbol. Este es el fútbol de nuestros jugadores. Estoy muy molesto por cómo... Cómo se ha manejado el tema. Por cómo se ha... Cómo han manejado el tema. Merecidos los aplausos para la selección de Argentina. Luego de 36 años la albiceleste volvió a levantar la Copa del Mundo. Y lo hizo con un Lionel Messi inspirado. Y una escaloneta que hizo sonreír a millones de personas. Pasarán los días y el vicecampeonato mundial de Francia tomará más fuerza. Si Argentina hoy... Bueno... Por el final... Mirá, Bobo. Mirá, Bobo. Además de todo... Mirá, Bobo. Los dirigidos por The Champs mostraron que posee una amplia plantilla y Mbappé gritó ocho veces gol. Llevándose a casa el botín de oro. Croacia está llegando al fin de una gran generación y se despidieron por lo alto. A Mundial Consecutivo jugaron el séptimo encuentro ubicándose terceros. El macho. Y cómo no destacar a Marruecos. Se armaron tremenda fiesta. A eso se le llama una victoria. Nadie puede derrotarme. Son el primer país del continente africano que llegaron a una semifinal de una Copa del Mundo. Es mi ídolo. Todos los elogios que reciban estos países son justos y merecidos. Aquí están los humildes. Un abrazo fraterno para toda la gran audiencia en este mediodía. Estamos cerca de la noche buena. Así que, saluditos. A ver, saludos a New York, a Miami, a propósito, en Amsterdam. Mi fan. Está mirando el programa ahorita Pablo Báscone. Estamos sobre 7 grados, dice en Amsterdam. Oscar Arbas en Nueva York para Mani Mani. Mi pana, también está en Nueva York. Jorge Heredia en el estado de la Florida. Saludos a George Delgado. Dice, el abogado lo veo hoy. Excelente, dice George Delgado. Son amigos. Le mando el saludo. Del Bronx. Un beso. Allá se me... Se le perdió. La gente del Bronx. Sí. En una confitería me dejó votado. Espera, espera, ya me voy. Un besito para la gente de Europa que nos está escribiendo. Mira hasta dónde llegamos, por favor. ¿Qué vas a llegar tú allá? Un saludo a la gente de Asia que también me están escribiendo. España, Murcia, por aquí nos saluda. Julito desde Murcia viendo aquí Los Humiles. Un beso para la gente preciosa de por aquí. Por aquí Pedrito también dice, China, te quiero invitar a Catar. Vamos con este bebé. Oh my God. Nos vamos a Catar entonces. Si tú pagas, si tú pagas, Pedro, yo voy. Nos vamos a Catar, mi querido abogado. Un saludo para toda esa gente bella de Italia que también nos está escribiendo. Dice, degustando un fettuccine y viendo a Los Humiles. Carlos Negrete, Carlito Sánchez y Ronnie David en Chicago. Un abrazo, abogado. Vamos a analizar, pero antes de esto de los mejores, ¿usted volvería a Catar, abogado? ¿Volvería a Catar? ¿A qué? Le pregunto, ahora que Catar puede ir a conocer mejor La Perla, puede ir a conocer la isla de Mir. Le pregunto, ¿no? ¿A qué? Escúchenme lo que le voy a decir pero clarito, he hecho esto más de 20 veces. A una ciudad, a mí me encanta mi tierra, me encanta, ahí vivo orgulloso de ser ecuatoriano, me encanta aquí, la gente es buena, se pasa de buena y piensa que somos tarados fuera, hay que poner en orden algunos ahí, hay que poner en orden. Pero hay dos ciudades donde yo viviría fuera de acá, porque para mí Ecuador es uno solo, y a mí me encanta Ecuador. Si no me hubiera ido hace tiempo, que tuve proyectos y también tentativas. Nueva York y París. Bien. Del resto no me vuelvo. Coincido con usted, abogado. No me inviten, Río de Janeiro, me he estado como 40 veces y no le veo nada de atracción con todo respeto. Isla Margarita. En Los Aires también, lo que pasa es que ya hay muchos allá. ¿Sao Paulo? Isla Margarita. A ver, yo voy a decir una cosa, José María. Le gusta el Gran Buenos Aires, por ejemplo, el Gran Buenos Aires. Mire, hablan que Argentina, yo no entiendo, hablan que Argentina no hay plata, que es una pobreza completa, extrema, pero había 90 mil argentinos en el Estado. Comían gourmet, tomaban Don Periñón, Don Periñón, andaban en carros alquilados para que eran carros de lujo. Y yo decía, ¿cómo hay pobreza en Argentina? Si aquí se toman los buenos buf... A mí no es, no me digas, pero yo... Buenas compras, roles, cartier, tú y todos esos que fueron allá muchachos engalanados. ¿Qué cantidad de gente? Decías, pero este país no puede estar pobre, es un país de ricos. Yo creo que es como... Estaban en todos los centros comerciales hasta ahora. Aquí en Ecuador también, son quejones, eso es lo que somos. Pero ¿cómo puede estar muy... Ay, que no hay que comer? Aquí también, aquí también, abogado. Pero allá se dieron gusto de todo, papá, perdóneme. Abogado, aquí en Ecuador dicen que no hay plata y vaya a los malls y a esas bahías como están repletos para esta Navidad. ¿Cómo compra y compra la gente? Así es la quejona. Bueno, ¿qué tal si analizamos los mejores? Argentina, Francia, Croacia y Marruecos, semifinalistas una vez más y se conformaron con el tercer y cuarto lugar y la final que la ganó el cuadro de Argentina. Abogado, usted es la palabra fácil. No tiene plaquita, no tiene placa, ¿no? No, no hay placa. Ah, ya, ok, vamos a esto. En primer lugar, Marruecos, a mí me impresionó, me encanta Marruecos como defiende, pero no como ataca, porque no ataca nunca, es un equipo desequilibrado, Marruecos es un equipo desequilibrado, por eso no llegó más lejos. Claro. Cuando se acordó de atacar, ya era tarde. Lo de los croatas, maravilloso, esta es la última generación de oro que ellos tienen, queda enterrada y pudimos disfrutarla. Modric, extraordinario, maravilloso, este mejor mundial jugado de Modric que el anterior, este fue el mejor jugador de todos, de los croatas me refiero. De ahí, Argentina, el técnico de Argentina tiene algo de bueno, el planteo del partido original lo hace bien, muy bien, muy bien, tiene buena interpretación, se la jugó con Di María, porque todos pensamos que iba a poner doble lateral extremo para bloquearlo a Mbappé, pero se la jugó con Di María. El arte de atacar para defender mejor y le resultó, no se casó con nadie, cuando tenía que sacar a Lautaro, lo sentó y lo puso Álvarez y le funcionó. Al comienzo jugaban como lateral, Macari, Visterio y Depol sobre la derecha y Fernández por el medio, mantuvo, cuando tenía que ponerlo a Montiel, lo puso y de lo contrario lo sacaba, o sea, variaba mucho, Tagliafico igualmente, con Acuña, le salió todo, con el único que se casó fue con Messi, que fue el mejor jugador del Mundial, Messi fue el mejor jugador del Mundial, el despertar de Francia fue muy tardío, creo que los chicos estaban lastimados con la enfermedad, el técnico no les dijo a nadie que cinco jugadores de ellos andaban con fiebre del camello, pero se refería y dejaba entre líneas, porque si ellos decían públicamente que estaban con la fiebre del camello, que es un COVID, primo del mando del COVID, no jugaban, esta es una infección que ataca de la garganta para arriba, no de la garganta a los pulmones, por si acaso, en cambio el COVID, el otro sí te ataca a los pulmones, esto es, la fiebre del camello es de acá, para arriba, por eso que están tosiendo, tosiendo mucha gente, tos y tos, especialmente este de aquí, tos y tos todo el mes, y tos encima de uno, tos encima de uno, yo cuando llegué ayer, lo primero que hice fue ir donde el médico para medíqueme por favor, se me acabó la tos, si así fuera todo el mundo, no hubiera contagio, es verdad, y yo ando con máscara, la señorita de la China Belorio, son puercos, veamos una plaquita borrado, veamos una plaquita de lo que deja el Mundial, de los buenos, y por qué se fueron, fueron buenos para una cosa, y fueron buenos, por ejemplo, los de España, el de mayor posesión, y el de mayores goles, se fue del Mundial, abogado, mire, porque no sirve tener la pelota, mucho tiempo, para qué, 77% de España, Inglaterra es un gran equipo, se habían preparado, para ganar esta Copa del Mundo, tienen jugadores jóvenes, es verdad, lo anuló, completamente, Walker, Mbappé, lo anuló, tienen jugadores como Watford, fantástico, Foden, fantástico, tienen un gran portero, aunque es medio chiquito, pero tienen un gran portero, 77% de España, de qué te sirve, tener la pelota, si no pasa, de qué te sirve, de qué te sirve, qué haces con el balón, cuando lo tienes en los pies, esa es la pregunta, sin profundidad, córner cortos, nada de pelota quieta, poco trabajo de pelota quieta, eso de improvisar jugadores como Asensio, como Falsoné, que no le otorga nada, se equivocaron las grandes figuras, pero tienen para rescatar, Dani es muy bueno, el otro, el Rodri, es muy bueno, Ferran Torres, pensé que era más, es una selección joven, que necesita cambiar su estilo, ya si no juegan señores, si no juegan, el mundial de los arqueros, y el mundial que no fue, pero en Moscú, me recuerdo a esta altura, hace cuatro años, estábamos diciendo, el mundial de la pelota quieta, a ver, ¿de qué más fue el mundial, Moscú? De la pelota quieta, en esta Copa del Mundo, se jugó más tiempo, 11, 11,7, tiempo de juego, se jugó más, o sea, la gente fue a jugar, nadie se tiró al piso, haciéndose el artista, hubo tiempo real de juego, 11 minutos, coma 7, más que el anterior mundial, se jugó más, pero si sabía algo, abogado, si usted sabía algo, este mundial, aparte de ser el más bonito, el más prestigioso, el con mayor seguridad, el que dio muchos ejemplos, es el mundial más goleador, más goleador el mundial, de Qatar, 2022, tenemos más detalles del mundial, vamos, producción, con los detallitos aquí, de las mejores atajadas, y los mundiales con más goles, mi querido abogado, ahí está, vea, mundiales con más goles, Estados Unidos, 141, Francia 98, 171, Corea, Japón, 161, Alemania, 147, Sudáfrica, 143, Brasil, 171, Rusia, 169, y el de mayor producción, Qatar, 172, lo superó, a Francia 98, y a Brasil, de Qatar, Francia 98 fue un mundial extraordinario, también estuvo papá, acá hubo goleadas, por eso que desnivela, esa goleada desnivela, sí, la goleada de España, ¿cuántos eran? 7, y el de 3 a 3, hubo cuál, el 4 a 3 también, no, pero no es tanto, porque nivela, entre mayor y menor, o sea, te hacen 3 y tú haces 3, pero cuando te hacen así, esos pilantes, 7 goles, ya es, es terrible, porteros con más atajadas, abogado, vea, Livakovich, Livakovich con 25, por aquí, Seth Shennie con 23, Knopper con 18, Lloris con 17, y Milakovich con 16, pero esto es el resumen completo, sí, ahí está, vamos con los 5 mejores, nada más, no, no, ninguno de esos son los mejores, ¿cómo? no, más atajadas, no, no, hágame caso, no son los mejores, con más atajadas, hay que ver a quién atajó, eran 3, yo estuve allí, porque yo tengo un amigo ahí, que es arquero, que es el que califica, y le iba diciendo, era Bono, Bono, Lloris, Lloris, y Martínez, Martínez, claro, en el momento que le bloquea, porque ellos, antes de ir a los penales, ya tenían, están entre los mejores, mi querido abogado, antes de ir a los penales, ellos ya tenían que decir, cuál es el mejor, por el guante de oro, que tenían que grabar el nombre, claro, antes de ir a los penales, y el remate de Colo, lo hace Martínez el mejor, porque 3 atajadas de gol, había tenido Lloris, pero estoy diciendo que estaba ahí, y ellos califican de esta manera, el achique, la salida, la rapidez de piernas, el bloqueo, la atajada, y la salvada, o sea, ustedes me están poniendo ahí, las atajadas, que son las salvadas, pero no el resto, o sea, para calificar un arquero, necesita todo aquello, ok, o todo aquello, esta asistencia, la asistencia del pre-gol, vea, muy bien, Griezmann 3, 2 asistencias para Giroud, Messi, 2 asistencias para Álvarez, sí, Álvarez, ok, para el goleador, Fernández, maravilloso, y Perisic, yo creo que Perisic le faltó, no tuvieron a Manzúkic, este le faltó, se quedó muy solo, también Perisic, Manzúkic, y esto subía, 3 asistencias para todos, los números, cuáles son los 5 partidos, le gustó Inglaterra, abogado, a mí me gusta, ahí están los números, partido más duro para Francia, fue Inglaterra, claro, y tan pues así, que el técnico de Argentina, le copia el partido a Inglaterra, le hace lo mismo, son números a favor, son buenos números, pero queda, Inglaterra buenos números, porque se queden números nomás, 5 partidos, 13 goles a favor, 49 remates, y 3.024 pases, bueno, ahí están los números correctísimos, a propósito de números, ya, ahí hay otra más, los campeones del mundo en la historia, Brasil tiene más, 58, 62, 70, 94, 2002, Alemania tiene 4, 54, 74, 90, y el 2014, Italia también tiene 4, el 34, 38, 82, 2006, Argentina, ¿cuántos tiene China? Argentina, 3, 1978, en el 86, y en este 2022, su tercer mundial, Argentina, se corona con este tercer mundial, Francia en el 98, en el 18, Uruguay en el 30, en el 50, Inglaterra en el 66, y España en el 2010, abogado. Perfecto, a propósito de números, no me dice el número, pero me dice Pepita, salúdame por favor, dice Javier y Mónica Moreta, cumplimos años de casado en Long Island, Estados Unidos, estuvieron ahí en el mundial. Ponga la placa otra vez, a ver, a ver, hay otro, vamos con otro saludito. Agua un ratito, ponga la placa otra vez, yo le voy a decir algo que no le escuché en ningún lado, a ver, divida la pantalla, porque me gusta la cara cuando digo esto, sí señor, ¿cuántos títulos tiene Alemania? Del 54 fue el milagro de Berna, porque llegaban de la guerra, en el 74 ganaron a Holanda, en, ¿cuál es el otro? En el 90, en el 90, ok, en la Argentina, ahí hubo el penal de, el penal de, eso, ese título, lo tiene que dividir con Argentina, se lo digo, para mí ahí le chorrearon, y después el mismo arbitrio que se equivocó, quitando el penal, déjame hablar, pues no, es que después no se entiende, Argentina, debió haber peleado, y yo creo que como estaba Argentina, tenía que, pudo haber hasta ganado esa cosa, pero el otro, el del 2014, 2014, ese sí que tiene que haberle dolido hasta ahorita, porque ese, ese partido lo tenían, cuando lo tenían controlado, Guxi, porque así se pronuncia, Guxi, no Guxi, Guxi, nunca había tocado la primera pelota que toca, y se va adentro, pero ese mundial lo tenían controlado, ese era el mundial de Messi, ese, de allí, o sea, quítenle dos títulos alemán y póngaselo a Argentina, y de ese cuenta cuántos golitas tuviera, claro, pero eso le digo, nadie le ha caído en cuenta de eso, nadie, porque ese de Brasil lo tenían controlado, Argentina en ese mundial jugó el mejor partido, lo jugó ante Alemania, el mejor partido, pero Pipita Higuaín, premio Pipita Higuaín, en esta Copa del Mundo, ¿a quién le da usted? A ver, a ver, a ver, vamos a ver, ¿a quién le da Pipita Higuaín? premio Pipita Higuaín, el premio Pipita, el que falla todo frente al arco, no, ¿cómo que no? A Lukaku, ¿qué le vamos a dar? Lukaku, no, pues Lukaku, pero si usted, usted quiere que yo elija, que quiere que yo elija, final, estoy hablando de la final, de la final, entonces, elijámoslo a Mbappé, ¿cómo va a ser Mbappé si toda la que le mató metió? Tres goles, abogado, abogado, Lautaro, 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 Lautaro se comió tres, y esa era solamente poner la cabeza, y la pelota se iba adentro, Messi también se perdió un golcito, no, 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 no soy interpretado, no soy interpretado, no tenemos que ir, déjenme mandar saludos, los últimos, se nos queda toda la gente de la 6 de marzo, Mauricio Ceballos, un abrazo para Mauricio Ceballos, un abrazo, un besito para la gente de la 6 de marzo, Puerto Santana en sintonía, la familia Barros en sintonía de Puerto Santana, también a la gente de Durán, que ya están preparando ese pavito, ya huele a pavito, ¿sabe de dónde me voy? A la 6 de marzo a comprar el año viejo, que está, lo han dibujado a mi PHD, me voy a comprar, tú cállate, Orgiero, no, me voy a comprar el año viejo, no vamos señores, no vamos, despídase, oiga, no me ha regalado una jaya, nada de estas, aquí en el programa, a las personas que se anoten, vamos a regalar, ¿Usted tiene una? Ah, entonces, a ver, Sina, dígale que usted va a regalar una jaya. El próximo programa, todos los oyentes que se han tomado la foto, han etiquetado en Instagram, arroba, marca 90, con usted, le vamos a regalar, un turbante, un turbante original, no cuete de la bahía, original desde Catá, y es virgen, es virgencito, es virgen, solo ha pasado por mis manos, y ya sabes, ya sabes, juégatela por Guayaquil, nos vamos, felicidades, feliz noche buena, para esto fue, Cadena Nacional y Mundial Vial, los humildes, se marca la hora de los humildes, hola, hola mis bebés del alma, aquí están, las autoridades del deporte, programa solo por el pueblo, nada de que haberlaña, despiertan de Ecuador, despiertan saco de sal, queplanó su 기분, ningún lágrin, como minería, pues no, por un keto, perfecto, les ia指 M.